Y vamos a hablar ahora acerca de la última muestra de los talleres. Estamos hablando virtuales, puentes, escuelas, haciendo Río Negro. Esto es parte de lo que muestran los chicos luego de recibir las capacitaciones, parte de las producciones que estuvieron realizando. Así que vamos a estar hablando en estos momentos con Martín Ruiz, coordinador de los talleres, y preguntarles primero, bueno, ¿cómo está? Muchas gracias primero por estar en Mejor Temprano. Y bueno, ¿cómo va todo esto? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, estamos muy contentos de llegar a este momento de los talleres puentes, que fue una apuesta interesantísima, porque los talleres puentes no se venían tanto de forma virtual, es como una de estas modalidades que se implementó este año, y bueno, tuvimos que salir a armar plataformas y armar un montón de dispositivos para poder llegar a los pibes y las pibas. Así que estamos muy contentos con llegar a este tercer festival. El primer festival fue de los profes para mostrar las actividades que íbamos a proponer, stand-up, creatividad, podcast. El segundo fue un festival de medio término para incentivar a los pibes y las pibas para la segunda corte. Y en este último festival reunimos todas las producciones que hicieron los pibes de todos los talleres y van a estar a disposición a partir del 3 de diciembre. Así que estamos súper, súper contentos porque ver las producciones de los pibes... Cuando hablamos de producciones, ¿de qué hablamos? ¿De que hay un material audiovisual registrado? ¿De que vamos a poder verlo de manera presencial? No, es de manera virtual, es un material audiovisual. Por ejemplo, podcast que hicieron los pibes después del taller, en el taller de creatividad, ¿qué pudo...? Tuvimos cuatro grupos de pibes en el taller de creatividad, Entonces, en el primero armaron un dispositivo para educación ambiental, de unos tachos de basura con una rayuela, diciéndose algo que salió del taller de creatividad, que es muy interesante, no quiero spoilear. En el taller de educación financiera, ¿qué mecanismos aprendieron? Entonces, todo eso está registrado en un material audiovisual, que va a estar disponible el 3 de diciembre. Bien. Estamos muy contentos. ¿El balance positivo que se puede hacer de todos estos talleres, de cómo fue la experiencia? Mirá, el balance fue alucinante. La verdad que muy, muy, muy contentos, porque obvio que la presencialidad tiene algo que es impagable, pero también la virtualidad, el hecho de poder conectar a pibes de cualquier lugar de la provincia para estar en un grupo, y que después en la presencialidad nos pasó varias veces que se conectan virtualmente y son de la misma ciudad y después se encuentran a hacer algo. Eso, buenísimo, poder conectar presencialidad a partir de la virtualidad. Muy interesante. Y ya que hablamos de vincularnos, nosotros también queremos conectarnos para ver esta muestra entonces, que va a ser el próximo 3. ¿Dónde nos contactamos? ¿Dónde nos conectamos? Festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar Miren, miren las imágenes ahí, los pies, los que eran los talleres de creatividad, de podcast, muy, muy, muy divertidos. La verdad que poder llegar a estos niveles de compromiso fue un trabajo, tuvimos una primera etapa de capacitación entre todos los profesores y los coordinadores para poder poner en común dinámicas, poner en común experiencias de virtualidad, y bueno, así llegamos contentos a este momento del proyecto. Se los nota y también lo vemos. Festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar También nos puede, estamos en las redes, estamos constantemente también promocionando esa fecha, el 3 de diciembre, puentes.h, Haciendo Escuela Río Negro, H-E-R-N, así que ahí nos encuentran en las redes, así para poder compartir este festival. El 3 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, están todos los festivales disponibles. Martín, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a vos, te agradezco mucho y espero que sigamos en contacto para poder mostrar los avances de cómo sigue el proyecto puentes. Gracias.